Vale. Lena dorada con cara de idiota. Te di mi corazón y sus instrucciones en una nota de papel. Quiero ser aquel que te tuviera. Si supieras algún día lo que siento, si pudieras verte con los ojos que te veo en vez de en el espejo. No conocerías jamás el complejo. El calor de tus abrazos hace que cierren los ojos lentamente. Esto es para ti. Escucha atentamente. Sé cuando estás triste. Sé cuando me mientes. Sé que lo haces para que no me preocupe como siempre. Son imanes con igual polaridad. Por eso chocan y al juntarse debe ser necesidad. La debilidad del uno por el otro. El amor y el odio de los dos pudo arreglar sus corazones rotos. Una piel tan blanca no se olvida. Cruzaré los dedos de los pies por si se oxidan. Son almas más que cercanas. Tú llámalo como quieras. Creo que algunos lo conocen como almas gemelas. Querida alma gemela, espero que me veas. Allí donde quiera que estés lucharé contra el viento y la marea. Yo sé que es así, no espero que me creas. Busco mi otra mitad y no hay duda de que tú lo seas. Querida alma gemela, espero que me leas. Allí donde quiera que estés lucharé contra el viento y la marea. Yo sé que es así, no espero que me creas. Busco mi otra mitad y no hay duda de que tú lo seas. Soy feliz así, con estas pequeñas cosas que me unen a ti. Como cada pétalo a sus rosas, tu perfume me despierta. Pone alerta a mis sentidos. Conocerte fue casualidad o causa del destino. Grande es cada detalle por pequeño que parezca. Las almas separadas por el cuerpo necesitan estar cerca. Tu aura me da vida. Te agarraré la mano si duermes y la dejas caída. Mi mirada sigue la perfecta forma de tus labios. Ni imaginas que sentí el primer momento tras rozarlos. El orgullo pueda la razón de ambos. Mataría por ti, moriría por ti. Puedo demostrarlo. Sé que no todo será siempre bonito. Pero siendo solo tú, tú conseguiste ser mi tipo. No eres otra, lo repito, sabes que eres la única. Te necesito más que al rap, a decir verdad más que a la música. Juré nunca decirte para siempre. La confianza que me hace sentir es suficiente. Yo un día te soñé y hace tiempo, sin buscarte te encontré. Porque siempre te llevé dentro. Eres de aspecto fuerte aunque te dejas derrumbar. Te protegeré, no dejaré que la vida te vuelva a golpear. Ven conmigo, lo nuestro es correspondido. Si te vas ya no podré conformarme con ser tu amigo. Digo lo que tú pensabas, son dos almas conectadas. Tenemos lo que al otro le falta o necesitaba. Creo que eres la única persona capaz de entenderme. Tú sí puedes conocerme, la única persona que puede tener. Querida alma gemela, espero que me leas. Allí donde quiera que estés lucharé contra el viento y la marea. Yo sé que es así, no espero que me creas. Busco mi otra mitad y no hay duda de que tú lo seas. Querida alma gemela, espero que me leas. Allí donde quiera que estés lucharé contra el viento y la marea. Yo sé que es así, no espero que me creas. Busco mi otra mitad y no hay duda de que tú lo seas. Querida Nayara